La Asociación de Bares y Discotecas del Municipio de Arauca se reunieron con el Secretario de Salud Municipal para tratar el tema de la reapertura de estos establecimientos nocturnos. Por el momento se analizan los protocolos de bioseguridad que hicieron llegar. Tuvimos una reunión con el Secretario de Salud, César de la Hoz, y Mayor de la Policía Nacional, directiva de la Alcaldía y propietarios de establecimientos como bares y discotecas en la ciudad donde ya nos anunciaron la pronta reapertura de los bares y las discotecas basándonos en los protocolos, el Ministerio del Interior está exigiendo para evaluarlos y así poder posiblemente, qué sé yo, en 15, 10 días, 15, 10 días, 20 días, poder estar dando inicio a nuestros negocios ya nuevamente. Según el presidente de la Asociación de Bares y Discotecas del Municipio de Arauca, Miguel Peláez, la mayoría de los propietarios de estos establecimientos presentaron ya sus protocolos. Varios negocios ya han presentado los protocolos, se han enviado a unos correos electrónicos donde la Alcaldía los ha expuesto para poder enviar los protocolos que están exigiendo para la reapertura. Después de eso, viene una visita de parte de la Alcaldía al sitio, ya cómo va a quedar, donde ellos dicen, sí, esto quedó bien, le falta aquí esto, tal, tal, y ya pueden iniciar su proceso de abrir su establecimiento de comercio. La administración municipal se comprometió que, al habilitar los bares y discotecas, se desmontaría el toque de queda en el municipio capital. Pues sí es lo lógico, ¿no? O sea, ya yo pienso que lo del toque de queda ya se debe desmontar, ya la gente se está cuidando muchísimo más, y pues al abrir los bares, pues sí es lógico que desmonten el tema del toque de queda para que la gente pueda disfrutar de estos espacios y volver otra vez, no pronto a lo mismo, pero sí tiene muchas condiciones donde son aceptables, Carlos, con tal de abrir ya y poder nosotros empezar a laborar después de siete meses, estar parados y casi que en la quiebra, mi hermano. Los propietarios de los bares y discotecas esperan que el Ministerio del Interior autorice los protocolos de bioseguridad para reabrir nuevamente sus puertas.